Loli, me quedé sin batería y no hay donde conectarme. Te presto mi cargador Full Power. ¿Qué es Full Power? Full Power es un cargador portátil. Tiene una duración de 18 horas. ¡Yo quiero uno! Lo mejor es muy práctico por su tamaño. Lo puedes guardar en cualquier lugar y cargarlo siempre. Ay, necesito un cargador Full Power y llevarlo siempre conmigo. ¿Dónde lo puedo comprar? Lo puedes encontrar en tiendas departamentales y de electrónica. ¿Me acompañas a comprar uno? ¡Vamos! Por fin tengo mi cargador Full Power. Ya no sufrirás más por cargar tu celular. No, ya no. Vámonos. Mamá, ¿tienes salsa para mis quesadillas? No, hija, pero acabo de comprar chiles. ¿Chiles? Sí, la picosa. Están muy ricos. Pruébalos. Mmm, están riquísimos, mamá. Y lo mejor es que no tienen conservadores. ¿En serio? Ahora serán mis chiles preferidos. Chiles, chipotles, la picosa. La mera mera. Jabones Natural Fresh. Porque las mujeres tenemos diferentes tipos de piel. Por primera vez, Natural Fresh nos consiente con su nuevo jabón y con su agradable aroma floral. Nos da una mejor sensación para nuestra piel. Cuidado delicado, como siempre lo soñaste, dejando la piel como toda mujer lo desea, suave y humectada. La mejor esencia para tu piel. Natural Fresh. Siempre cuidando de tu piel y de ti. La mejor esencia para tu piel. La mejor esencia para tu piel. La mejor esencia para tu piel. ¡Gracias! ¡Vapu! 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 ¿Hola? ¿Sanda? ¿Dani? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Ay, qué buena, hermanita. Yo también me encuentro bien. Oye, se está cortando un poquito la señal porque vengo manejando, pero quería decirte que te alistara. ¿Alistarme? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Es una sorpresa. Ay, qué sorpresa. Es que llevo en una hora a Querétaro. ¿Estás bromeando? Sí, te lo juro, no te estoy bromeando. Pero me hubieras avisado desde antes. No, no te preocupes. Ya lo tengo todo planeado. El fin de semana es para nosotras. Así que arregla una maleta, ponte ropa cómoda y nos vamos, ¿sale? En una hora llego. Ok. Tenemos mucho de qué hablar. Sale, ahorita te veo, te quiero. Ok. Nos vemos en un rato. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! I bet you've changed your wardrobe since we met Now oh so easily, you're over me, gone is left It's you that ought to be holding me I'm not containable, this turn-up is not sustainable I ain't freaking, I ain't faking this Shut up and let me go, hey! Shut up and let me go, this hurts what I can't show But the last time you had me It was nice, you know, I got something Sandra, hermanita, ya llegué. Hola. Como parecieron de mi lado. Te extraño mucho. ¿Cómo es mi padre? Bien, ¿y tú? Pero pásale, cuéntame. ¿Cómo te encuentras bien? Ah, ya hemos cansado, pero ya sería mucho menos de ver si no está bien. Y de hecho no lo tenía que dar, usted, de un brazo para otro. ¿Quieres tu muerte? No, mejor ya, me voy a estar de mi vida. No, 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 es que quiero pasar un tiempo contigo, pero tengo un tiempo contigo. ¿Me permite? Sí. ¿Está bien? Sí. Bien, mamá. Corre. Mientras ya no las voy subiendo tu maleta. Sí, está bien. ¿Y qué corras pierdas o no? Cuárense a ti. Ay. ¿Qué? Vámonos. Gracias. ¿Qué te cuesta aguantarte esa sorpresa? ¿Qué te cuesta aguantarte? ¿Qué te cuesta aguantarte? Sí, voy a ver si... No, no me digas que por favor, no me digas que la camioneta se va a descomponer. Por lo menos estamos a más de la mitad del camino Mira Sandra, en serio, tranquila Voy a ver qué puedo hacer Y ahora, espérame Gracias por ver el video 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 Mira, por ahí Sandra Con cuidado Gracias por ver el video 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 Ayuda Gracias por ver el video 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 No es tu culpa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Escuchaste eso? Gracias por ver el video ¿Qué tal? 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 ¿ simple? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Corre, Andrés, corre! ¡Corre! ¡Corre, Sandra! ¡Corre, ya viene! ¡Corre! 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 ¡Calla! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, ya! ¡Espera! ¡Fuera, Andrés! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya voy! ¡Corre! ¡Ya voy! ¡Corre! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡En serio, pulmita! ¡Espera eso! ¡No te pares! ¡Corre! ¡Apúrate! ¡Sexy, ven! ¡Podrón, pero, decidir! ¡Corre, sexy, ven! ¡Apúrate! Gracias. Gracias. ¿Te sientes bien? No, no te preocupes. No te preocupes. ¿Estás pálida? ¿Te duele tu brazo? No, no te preocupes. ¿Te duele tu brazo? ¿Qué tienes? ¡Estás sangrando! ¡No te preocupes, Sandra! ¡Dani! ¡Tienes herida! ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué tienes? ¡Por favor! ¡Ya no puedo! ¡Dani! ¡Por favor! ¡Me prometiste que me ibas a estar conmigo siempre! ¡Por favor, Dani! ¡Dani! ¡Por favor, dime que vas a estar siempre conmigo! ¡Por favor, Dani! ¡Vamos a buscar ayuda para que te puedan ayudar, por favor! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Mira! ¡Un bote! ¡Es un bote! ¡Tenemos que llegar esteEE! ¡Ya no puedo! ¡Si puedes! ¡Por favor, si puedes! ¡Tenemos que llegar ahí! ¡Nicid! ¡Vamos! ¡Nicid! ¡No! Déjame descartar un rato así, mientras desamarra el bote. Ven. No, no, espera. Sí. ¿Qué pasa? Déjame descansar un poquito. ¿Pero qué tienes? No tengo nada. Dani, todo va a estar bien, no te preocupes. Prima que sí va a salir bien todo. Sí, todo va a estar bien. Va a haber alguien que nos pueda ayudar. No, 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 no. Perdóname, hermanito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un nuevo director de memoria que contiene todo el mundo. ¿En serio? ¡Enséñamelo! Oye, si ve súper padre. ¿Lo puedes abrir? ¡Claro! ¿Ves? ¡Súper maldito! ¡Y súper divertido! ¿Y es verdad? ¡Al fin las fotografías! ¡Suscríbete!